Con el fin de mostrar la riqueza turística, cultural, gastronómica y artesanal del Estado, un total de 30 expositores entre artesanos y productores tabasqueños van a participar en la exposición Tabasco en los Pinos, esto en la capital de la República Mexicana, así lo informa la directora general del Instituto para el Fomento de las Artesanías del Estado de Tabasco, Tisbe Sarazar Ramos. La funcionaria explica que es un evento que se va a realizar los días 16, 17 y 18 de diciembre, mismo que promueve el gobierno del Estado a través del IFAD como una oportunidad para que productores y artesanos locales comercialicen y den a conocer sus productos. Puntualizó que esta exposición con la que el IFAD estará cerrando el año tiene un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde y no solo se contará con los talleres artesanales de fibras vegetales, madera, textiles, sino también asistirán productores de alimentos como chocolates, salsas, quesos y cervezas artesanales. Salazar Ramos añadió que igual estarán presentes las tradicionales cocineras de humo que llevan parte de la comida típica y emblemática de Tabasco como gallinas horneatas, tamales, butifarras, platanitos rellenos y todas las delicias que identifican a Tabasco. Mencionó que en los tres días se contará con las embajadoras del cacao compartiendo productos y el conocimiento ancestral del grano que Tabasco regala al mundo y se realizará diversas actividades culturales, así como talleres y cursos entre estos, la historia y pasos de la danza del baila viejo, historia y pasos de la danza, el caballo y el gigante y sus respectivas representaciones musicales y artísticas. Finalmente indicó que habrá un taller de fabricación de tambores, bordamos en familia, que consiste en bordados en punto de lomillo, lotería choca que permitirá conocer y compartir atractivos turísticos y la gastronomía y cultura de Tabasco a través de este juego. Noticias TVT